Nosotros pretendemos que la comunidad se organice, que revivamos los valores de paz, amor y solidaridad en el barrio y que se hagan los pesebres vivientes a pulmón en el barrio con lo que se pueda porque la realidad es que no se elige el más lindo, sino que el fin de este concurso, de este programa es que se haga y que por sorteo entre los que se hicieron se elija un ganador. Este año, como lo venimos haciendo ya hace varios años, el premio del pesebre viviente es un viaje a las Cataratas del Iguazú para el primer premio, el segundo premio es un viaje al Salto Encantado y el tercer premio es un viaje a la Cruz de Santa Ana. También el día del cierre de los pesebres vivientes acá en la plaza vamos a sortear bicicletas para los chicos, bicicletas para los integrantes del pesebre y otros regalos como canastas navideñas y órdenes de compra para todos los presentes. Entonces, desde ya están todos invitados y convocados a participar. El cierre de las inscripciones se hace el 16, donde empiezan todas las presentaciones, las cuales nosotros visamos a través de los funcionarios del Ministerio y pretendemos que puedan participar todos los que más puedan. La idea es llegar a más de 100, 150 pesebres en la ciudad de Posadas, así que están todos cordialmente invitados. Gracias.